La caja mágica, que por primera vez alberga el Master Series de Madrid, está situada en una de las zonas más humildes de la capital. El contraste entre el lujo del pabellón y la degradación de ciertas zonas del barrio de Villaverde es notable. Y muchas de las instalaciones están reservadas para los más privilegiados. Rafael García de Cosío nos lo cuenta. Vamos a la caja mágica. Está en el parque lineal del Manzanares. Es lineal porque la urbe y los desechos de la zona lo han comprimido hasta dejarlo rectilíneo. En 2005 el Ayuntamiento de Madrid adjudica la cubierta principal por 26,8 millones de euros al proyecto constructor de la caja mágica implantada en mitad del parque del Manzanares en Villaverde. Es un paso más para la finalización del proyecto en el que se han puesto 100 millones de euros. Hoy los aficionados del tenis disfrutan de las instalaciones y solo un grupo de privilegiados tiene acceso a los servicios más suculentos del proyecto. Entre otros asistentes al palco encontramos a Miguel Bosé Almodóvar, el presidente de los productores del cine Pedro Pérez y el presidente de la COE Díaz Ferrán. Mientras tanto algunos marginados de los alrededores del parque lineal del Manzanares se pasean por los aledaños del estadio para contemplar coches que rara vez han visto en su vida. Y precisamente los coches son objeto de la delincuencia de la zona. Un encargado del aparcamiento público controlado de la caja mágica nos cuenta que todos quieren aparcar en él porque en las esplanadas de albero que hay en los alrededores ya se han producido robos. Bueno, ¿todo el mundo quiere aparcar aquí en este parque? Sí, es que hay un poco de delincuencia por lo que se ve en esta zona porque unos compañeros míos me han comentado que hay un descampado por ahí atrás que es donde suele dejar todo el mundo en los vehículos que hace cuatro días por la noche abrieron 40 coches y se llevaron cuatro. Entonces nadie quiere dejar el coche por ahí cuando los que salen de noche por si llegan y no se encuentran en el coche principalmente. ¿Y aquí qué pasa? ¿Hay que pagar aquí? No, pero nada más pueden entrar los coches oficiales y los de prensa nada más. O sea, la gente privilegiada, digamos. Sí. A solo 200 metros del único frontón de la barriada se encuentra la caja mágica. El frontón, al contrario que el estadio donde se juega la final del máster de tenis de Madrid, no es de acero. No cuenta con un sistema que se adapte a la luz y a la temperatura ambiente. Tampoco tiene una techumbre especial que se cierre cuando llueva. Ni siquiera un vestuario. Eso sí, tiene las medidas oficiales y una buena orientación al sol. De su mantenimiento se encargan, sin embargo, los mismos vecinos de la comunidad, ya que la administración ni siquiera responde. Realmente frontones está este, que es el que tiene medidas oficiales, con los que se juega, 30 metros. Luego tenéis un poquito más para allá, cerca de un kilómetro. ¿Hay otro? Hombre, bien, lo que es la caja mágica, llorga para el barrio, bien. Le ha dado un auge que necesitaba este barrio. En este mundillo tampoco es que sea mucha la gente que se dedica a esto, pero bueno, nos dedicamos. Solemos siempre juntarnos en un frontón en el que no tenemos ninguna ayuda. Es todo correcto a cargo nuestra, de forma privada, el mantenimiento, la seguridad... Hacemos todo el mantenimiento prácticamente nosotros. Ahora, con el tema del torneo del máster de la caja mágica, han venido y como han limpiado y pintado todas las fachadas de alrededor, por higiene y dar buena presencia, le han dado una manita de pintura. ¿Pero vosotros? No, no, el ayuntamiento, pero con motivo del torneo de la caja mágica. Colocamos las chapas, lo limpiamos nosotros. Aquí el servicio municipal de limpieza, vamos, hemos hablado con ellos varias veces y nos han dicho que no tienen orden de bajar a limpiar. Dos papeleras y tres contenedores situados en la puerta de la caja mágica se alimentan de toda la comida que requisan a los espectadores. En todo caso se permite medio litro de agua y en botella sin tapón. La verdadera comida, la buena, está en el palco VIP. El coste medio de la entrada es de 188,80 euros y para acceder al bufé el precio puede multiplicarse. El Madrid del progresista Gallardón tiene dos caras, una la faceta olímpica de 2016, otra la de las olimpiadas por la supervivencia en la humildad y la desintegración social.